a ver no sé por dónde empezar realmente creo que lo que les quiero contar el día de hoy lo más importante digamos es que después de seis años ya no tengo trabajo les explico bienvenidos todos yo soy frank gitani para los que no me conozcan soy director fotógrafo y filmmaker desde hace diez años y los últimos digamos seis años después de llegar a españa empecé a buscar trabajo en muchas cosas obviamente venía con el sueño de trabajar en fotografía y en vídeo desde que llegué pero no siempre es fácil cuando llegas a un país nuevo y cuando estás totalmente sin conocer a nadie no tienes cómo entrar al mundillo entonces me empecé a trabajar de camarero no mencioné en una cadena de hamburgueserías llamada coico estuve aproximadamente cuatro años cuatro años y medio en los restaurantes aprendiendo de hacer camarero luego estuve de segundo de sala después de jefe de sala y después de encargado general aprendí muchísimas cosas en esto se abrió la oportunidad de poder pasar a las oficinas centrales en la parte audiovisual hace un mes aproximadamente pues ya no estoy ahí yo creo que la vida nos va llevando a circunstancias que nos van acercando a lo que realmente debemos hacer empiezo un nuevo camino no les voy a mentir estoy asustado alegría y susto al mismo tiempo es raro toda la situación porque desde que llegué a españa he estado trabajando ahí seis años se dice fácil me voy y muy agradecido obviamente orgulloso de haber trabajado una súper empresa de hecho hace poco publiqué una foto en instagram donde hablaba de abrazar el miedo esa es una frase que desde el año pasado para mí ha sido muy emblemática porque es ese vivir con los miedos porque siempre tenemos miedo yo soy una persona que si me cuesta salir de la zona de confort creo que a muchas personas también y ahora pues estoy en donde quería estar hace unos años que es emprendiendo mi proyecto personal mi marca personal estoy muy emocionado con todas estas noticias con todas estas cosas que están pasando estado en estos días viajando mucho con proyectos reuniones y cosas que quiero que vayan tomando su camino y poder publicar más seguido si les gusta creo que ahora es el momento de apoyarme con likes compartiendo el contenido que les guste pues me pueden seguir en instagram suscribirse y eso si tú que está viendo este vídeo consideras que tienes algún proyecto alguna marca tú mismo como persona con marca personal y quieres hacer algún trabajo audiovisual fotos vídeos pues creo que es el momento estoy por aquí y ya no me exceden más gracias que loco todo esto